Nos encontramos en el magnífico festejo de 15 años de la hermosa Michelle Acompanemos a checar todos los detalles en esta gran noche Bienvenidos Me encuentro ahora con Michelle, la hermosa reina de esta gran noche ¿Cómo estás? Bien, gracias ¿Cómo te sientes en esta fecha tan importante, la de tus 15 años? Pues desde que inició este día, ¿cómo te has sentido? Pues muy contenta porque ha habido como muchas sorpresas durante el transcurso del día Mis familiares de Estados Unidos vinieron y así Y estoy muy contenta ¿De qué parte de Estados Unidos te visitan? De Los Ángeles, de California, de Chicago, creo Excelente, Michelle Oye, platicame un poquito sobre el aspecto de tu vestido Muy bonito tu color ¿Fue el que elegiste o te mediste algunos otros más? No, este lo vi y ya es el que quise ¿Lo adquiriste aquí en Fresnillo o en otra ciudad? Sí, aquí en Fresnillo Ah, ok Oye, Michelle, pues ahora en tu aspecto de peinado y maquillaje ¿Quién lo realizó? Está Wendy en el Salón Minach Ok Oye, Michelle, pues te ves muy hermosa Déjame desearte muchas felicidades Y pues, ¿qué te parece si llegamos más detalles de tus 15 años? Sí, está bien, gracias Muchas gracias Continuamos con mucho más Me encuentro con los orgullosos padres de la hermosa quiseñera Michelle Karina y Raúl, buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios ¿Cómo está? Bien, gracias por estar aquí Platícanos un poquito sobre este festejo Vemos un evento lleno de cariño De aprecio hacia Michelle Y pues, ¿qué mejor que ustedes, sus papás El decirnos qué es lo que sienten en esta noche Al ver a muchos familiares reunidos y amigos? Pues, primeramente, pues es un orgullo Como bien lo dijiste Estamos celebrando los 15 años de mi hija Estamos muy agradecidos primeramente con Dios Porque nos dejó llegar hasta este día Y agradecidos con todos los que nos ayudaron a hacer posible esta fiesta Con nuestros familiares, amigos Mucho, muy, muy agradecida Y con ustedes también que están aquí acompañándonos Muchas gracias Aquí el papá ¿Cómo se sienten esta noche? Pues, ¿su niña ya no va a ser niña? ¿Verdad? Ya es otra etapa No, pues, gracias a Dios Mi niña ya es una jovencita Y pues, estamos muy contentos Fíjate, porque Muchas personas nos hicieron el propósito Y se realizó la fiesta Y estamos muy agradecidos Y contentos Porque, como tú dices Mi hija ya no es una niña Ya es una señorita Así es Y con el respeto que se merece Qué hermosa su hija en esta noche luce Y aquí la mamá que nos platique ¿Cómo se sintió al momento de los preparativos? El vestido, el maquillaje Los nervios, el estrés Todo eso, ¿verdad? Sí, hubo Pues, mira, la verdad Lo traté de hacer todo con tiempo Pienso que apunté todo Me fui con lápiz y todo Con tiempo lo preparé Y hasta ahorita Nos salió muy bien Estuve en unos momentos Sí, estresada Pero cuando se me juntaban Varias cosas Pero ya todo salió muy bien Claro que sí Pues, vemos un evento muy bonito Organizado Y con sus tiempos perfectos ¿Verdad? ¿Algunas palabras para sus invitados? No, pues Gracias por asistir a todos Y pues, ojalá Se la pasen bien Y les sea de su agrado la fiesta Claro Muchas gracias a ustedes Por permitirnos esta entrevista Y por dejarnos entrar a este evento Ya veo que va llegando la gente No los entrerumbimos más Para que les den la bienvenida Muchas gracias Continuamos con mucho más Me encuentro con los abuelitos de Michelle ¿Cómo están? Buenas noches ¿Cuáles son sus nombres? Buenas noches Mi nombre es Leticia Soy abuelita de Michelle Y le doy gracias a Dios Y le doy gracias a Dios por su vida Que está en la edad de las ilusiones Y le pido a Dios Que le conceda todos los deseos de su corazón Que siga siendo buena niña Muy estudiosa Y pues los más grandes deseos Que le podemos desear a los hijos Claro que si de este lado ¿Cuál es su nombre? ¿Y algún deseo para su nieta? Soy Raúl El abuelito paterno de Michelle Y pues es una alegría enorme Desborda a uno la felicidad Por ver una nieta más Cumplirla los 15 años Que es la ilusión de toda jovencita Y pues desearle muchas bendiciones Que mi padre Dios la encamine Por el camino, por el sendero Por el cual debe de transitar ella Y que ella a la vez pues reconozca En Dios como nuestro guía ¿Verdad? Y pues a toda la familia Que está presente Para nosotros es un gusto enorme Tenerlas Y poder disfrutar y saludarnos Por este acontecimiento Que pues Ahora sí que cada 15 años se celebra A los que los cumplen En esta ocasión nos tocó a nosotros Como abuelos Celebrar una de las muchas nietas que tenemos Claro que si vemos un evento muy bonito Esperemos que lo disfruten mucho Y pues más que nada Que demuestren este cariño Que tanto le han demostrado Durante todo este largo tiempo de vida A la hermosa Michelle Agradecemos esta entrevista Y que les parece si checamos Más detalles de esta gran fiesta Claro que sí Continuamos con mucho más Michelle te deseamos lo mejor Que Dios conceda las peticiones De tu corazón Sabes que te amamos Y que te la pases muy bien en tu día Disfrútalo Porque este recuerdo Porque este recuerdo Se va a quedar en tu corazón Por muchos muchos años No esperábamos estar aquí Pero una promesa cumplida Así que deseamos lo mejor Estamos contentos de estar aquí Con toda la familia Y deseamos que Dios te bendiga grandemente Estamos muy contentos Aquí festejando con Michelle Por sus 15 años Y deseándole lo mejor del mundo Cosas bonitas y maravillosas Que le esperan Ahora que es toda una señorita Así llegamos al final De esta maravillosa nota De los 15 años de Michelle Agradecemos todas las muestras De afecto y cariño A quienes se dieron cita A esta gran noche Yo con imágenes de Marlene Hernández Regreso al estudio de Glamour Soy Andrea Rivas Hasta la próxima ¡Gracias!